Cuando escuchamos el nombre de la selección de Armenia, seguramente lo primero y quizá único que se nos viene a la mente es Henrik Miktarian, su futbolista más representativo e histórico, claramente este combinado nacional nunca ha logrado algo destacado en el ámbito futbolístico, ya sea clasificarse mínimamente a una Eurocopa o un poco más alto a una Copa del Mundo, precisamente en este vídeo estaremos repasando su muy interesante eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde tuvieron un inicio bastante positivo y prometedor, que culminó de forma triste y frustrante, sin más que agregar, comencemos El camino de los armenios rumbo al mundial en suelo qatarí fue en el grupo J de las clasificatorias y vaya que mejor comienzo no pudieran haber tenido, esto porque en sus primeros tres encuentros lograron nada menos que un triplete perfecto de triunfos, los cuales fueron 1 a 0 visitando a Liechtenstein, 2 por 0 en casa ante Islandia y 3 a 2 también como locales pero a Rumania 9 de 9, quien lo diría eh? Nadie sabría que eso serían sus únicas victorias en el resto de la eliminatoria, para el siguiente juego de visita lograron sacar un empate sin goles con Macedonia del Norte, nada mal por el momento, sin embargo a partir de su próximo partido que sería como visitante frente a los alemanes, donde dicho sea de paso serían humillados 6 por 0 iniciaría la debacle de Armenia en esta eliminatoria, mejor ejemplo de esto fue el resultado de su encuentro como locales ante la débil y modesta Liechtenstein que concluyó con una amarga paridad de uno a uno, en un juego que comenzarían ganando al minuto 45 más 5 gracias a un penal de Mkhitaryan, pero Noah Frick lo empató al 80 para los visitantes. Luego de esto tendrían otra igualdad a un gol, en esta ocasión con Islandia en condición de visitantes, siendo este el último punto que los de Mkhitaryan y compañía sumarían en estas clasificatorias, sus últimos tres partidos serían puras derrotas, primero cayendo por la mínima de visita frente a Rumania, después la más dolorosa como locales 5 por 0 a manos de los normacedonios y concluyó todo este martirio con otra humillante caída en casa de 4 a 1 ante Alemania, de esta manera los armenios finalizaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas, una lástima que ese buen arranque puntuando 10 de 12 unidades haya culminado con tan estrepitosa la caída. ¡Gracias!